Aprendo en Casa Muy buenos días a todos y a todas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que listos y animados para comenzar una nueva aventura. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo y descubriendo interesantes conocimientos sobre el mundo sin salir de nuestros hogares. Como bien saben, este programa está dirigido a nuestros queridos estudiantes de quinto y sexto grado de primaria. Pero pueden invitar a todas y a todos los que estén con ustedes en casa porque aprender juntos siempre es mucho más entretenido. Fundamental e importante, no se olviden de tener a la mano sus cuadernos, sus hojas de papel, su lápiz o lapicero. Porque durante estas semanas hemos desarrollado diferentes retos que nos han permitido lograr distintos aprendizajes. Es probable que en algún momento te hayas preguntado, ¿he logrado cumplir los retos? ¿He logrado los aprendizajes que se esperaban? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Y en qué debería seguir mejorando? Bueno, estas preguntas nos servirán de guía a lo largo de esta semana para que juntos descubramos la importancia de evaluarnos. Sí, sí, yo sé lo que están pensando. Están pensando que evaluar es solo poner una nota y ya. Pero no, no es así. En realidad, lo más importante de la evaluación es reconocer lo que hemos aprendido y lo que aún debemos mejorar. Así como los profesores nos evalúan, nosotros también podemos aprender a evaluar nuestros procesos de aprendizaje. A esto le llamamos autoevaluación. La autoevaluación nos permite seguir aprendiendo por nosotros mismos y continuar haciéndolo a lo largo de toda la vida. Todos podemos aprender a autoevaluarnos. Suena interesante, ¿verdad? Pero, ¿cómo podemos hacer esto? Pues necesitaremos de un instrumento que hemos usado desde el inicio de esta aventura y que mencionamos todo el tiempo. ¿Recuerdan cuál es? Exacto, el portafolio. La revisión del portafolio es una actividad que debemos hacer con frecuencia. Podría ser cada dos semanas, como en nuestro caso, al terminar una experiencia de aprendizaje. Esto nos va a permitir reflexionar sobre los avances, sobre los logros y dificultades que hayamos tenido en el aprendizaje. Para hacer nuestro ejercicio de reflexión, esta semana hemos escogido revisar las actividades que trabajamos semanas atrás, en las que aprendimos sobre los recuerdos y escribimos anécdotas familiares. Reflexionaremos sobre nuestros aprendizajes de esta experiencia y lo que aún podemos mejorar. De esta manera, al finalizar cada programa, haremos un plan para mejorar los productos del portafolio que seleccionemos y que forman parte de esta experiencia. Lo sé, lo sé, lo sé, tienen muchas preguntas. Por eso hicimos un cuadro con las actividades que desarrollaremos durante nuestra autoevaluación. ¡Vamos a verlo! Primero, organizaremos los productos de las semanas elegidas y reflexionaremos sobre la importancia de identificar nuestros logros, nuestras fortalezas y dificultades en nuestro aprendizaje. Luego, elaboraremos y aplicaremos un plan para mejorar nuestra habilidad para comprender y usar las fracciones al resolver situaciones cotidianas. Después, elaboraremos y aplicaremos un plan para mejorar nuestros textos sobre los cambios y permanencias que se han dado en algunos objetos. Como siguiente actividad, elaboraremos y aplicaremos un plan para mejorar la explicación sobre cuál es el proceso de formación de los recuerdos. Finalmente, elaboraremos y aplicaremos un plan para mejorar la escritura de la anécdota. Entonces, hoy organizaremos nuestros productos y reflexionaremos sobre la importancia de identificar nuestros logros, fortalezas y dificultades en nuestro aprendizaje. Y para guiarnos en este súper reto, nos acompaña nuestra querida profesora Aleni. Bienvenida profesora, buenos días. Hola chicas y chicos, soy la profesora Aleni Fernández. Estoy muy contenta de empezar una semana nueva de retos y sobre todo por este tema en particular, sobre la autoevaluación. Se les vienen muchas preguntas a la cabeza, ¿verdad? No se preocupen, que las iremos respondiendo poco a poco. Entonces, ¿están listas y listos para comenzar? Pues empecemos. Como ya les dijo Patti, hoy tenemos un reto importante. Que los estudiantes evalúen su propio aprendizaje. Para eso, organizaremos los productos de las semanas en las que aprendimos sobre los recuerdos y escribimos anécdotas familiares y reflexionaremos sobre la importancia de identificar nuestros logros, fortalezas y dificultades en nuestro aprendizaje. Patricia ya lo mencionó antes, así que va a ser fácil. ¿Cuál será nuestro principal instrumento para esto? El portafolio, porque ahí hemos seleccionado y organizado los productos que hemos hecho. Muy bien Patti, ¿por dónde crees que debemos empezar? Creo que podemos empezar por recordar lo que es el portafolio. Muy buena propuesta, Patti. Para eso, les voy a compartir las experiencias que han tenido mis estudiantes con sus portafolios. Bienvenidos Joaquín, Nashli y Alejandra. Recordemos, ¿qué es el portafolio? Hola, buenos días. Soy Joaquín. Yo me acuerdo que podíamos utilizar un folder o archivador para hacer nuestro portafolio. Muy bien, Joaquín. Efectivamente, para elaborar nuestro portafolio podemos usar un folder, un archivador, pero también una caja. ¡Qué buena idea! Pueden ser muy creativos y usar lo que tengan a la mano que les permita guardar sus trabajos. Ahora escuchemos a Nashli y Alejandra, que nos quieren compartir sobre cuál es el propósito del portafolio. Hola, ¿qué tal? Soy Nashli. Yo recuerdo que el propósito del portafolio es que guardemos una selección de nuestros productos de forma ordenada. Hola a todas y todos. Mi nombre es Alejandra. Yo creo que debemos seleccionar nuestros mejores productos para guardarlos de forma ordenada. Así demostraremos lo que hemos aprendido con esas actividades. Muchas gracias, Nashli y Alejandra, por sus respuestas. Como bien lo han dicho, el portafolio nos permite guardar los productos seleccionados de manera ordenada. Pero recuerden que no solo es para coleccionar sus productos o para que demuestren a sus profesores lo que han aprendido, sino que es, sobre todo, para que ustedes puedan darse cuenta de qué han aprendido y cómo lo lograron. Revisando los productos que los estudiantes han seleccionado en su portafolio, podrán reflexionar sobre su aprendizaje y continuar mejorando. Recordemos lo que vimos en un programa anterior cuando hablamos del portafolio. El portafolio nos sirve para mostrar nuestros avances, el empeño que hemos puesto en la tarea, así como también reflexionar sobre nuestro proceso de aprendizaje, recordar lo que pensábamos antes y qué ha cambiado, es decir, reflexionar sobre lo aprendido. Sería como autoevaluarnos, ¿verdad, profesora? Exacto, Patti. Revisar nuestro portafolio nos ayuda a autoevaluar nuestro aprendizaje. Profesora, entonces, ¿cada estudiante puede evaluar su trabajo? ¿Cómo pueden hacerlo? Sí, Patti. Cada estudiante también puede evaluar su trabajo, porque son quienes conocen cada paso que han seguido para cumplir con los retos que hemos propuesto. Esta autoevaluación los ayudará a reconocer cuáles son sus logros y qué es lo que deben mejorar. Ah, profesora, para poder evaluar los trabajos, en el programa sobre el portafolio se propusieron unas preguntas para que los estudiantes puedan reflexionar sobre sus trabajos y ver cómo están cumpliendo cada reto. Así es, Patti. ¿Nos recuerdas las preguntas? Claro, profesora. Dice así. ¿Cuáles fueron los pasos que seguí para realizar este trabajo? ¿Qué fue lo que más me gustó de realizar este trabajo? ¿Qué dificultades he tenido al realizarlo? ¿Qué tengo que mejorar? Muchas gracias, Patti. Cuando respondemos a estas y otras preguntas, podemos ver nuestro propio proceso de aprendizaje, reflexionar sobre lo que estamos aprendiendo y a partir de esto reconocer nuestros logros y saber lo que debemos mejorar. Ah, claro. Eso es mucho más completo que solo pensar que si nos van a poner una A, D, A, B o C. Exacto, Patti. La evaluación no solo es esperar una nota, sino es un proceso que debe ayudarnos a buscar nuevas formas de aprender. Ya. Me he dado cuenta de que las tres primeras preguntas parecen más sencillas de responder, pero la cuarta me parece un poquito más complicada. Pues tienes razón, Patti. La cuarta pregunta, que es sobre lo que debes mejorar, puede resultarte más difícil de responder al principio, pero no te preocupes, poco a poco se te hará más sencillo. Para ayudarte a responder esta pregunta en los próximos programas, iremos pensando juntos qué debemos hacer para mejorar los productos de nuestro portafolio. ¿Y qué podemos hacer para empezar a autoevaluarnos, profesora? Para iniciar este proceso, lo primero que podrías hacer es revisar las características que debía tener cada producto que tenías que elaborar. Estas características las puedes encontrar en las listas de revisión o fichas de autoevaluación como estas. Si no tomaste nota, puedes volver a ver el programa con ayuda de algún familiar adulto, ingresando a la web de Aprendo en Casa. O también puedes pedirle esta información a tu profesor, quien es tu mejor aliado. Ay, profesora, ¿cómo les habrá ido los estudiantes con sus portafolios? Para responder tu pregunta, Patti, he invitado a alguno de mis estudiantes para que nos cuenten cómo les fue con el uso de su portafolio. Yo recuerdo que cuando trabajamos los portafolios, vimos lo importante que es organizarlos bien. Por eso, hice una carátela muy bonita con imágenes que encontré en mi casa. Luego puse unos separadores de cartulina para distinguir más fácil los productos de cada semana. Además, decidí que todos los viernes iba a revisar mis portafolios para ir poniendo todos los trabajos que seleccionaba en esa semana. Así me aseguraba de que no me faltara nada de las semanas anteriores. ¡Qué lindo el portafolio de Joaquín! ¡Es muy creativo! Sí, Patti. Felicitaciones, Joaquín. Has hecho un buen trabajo con tu portafolio. Ahora vamos a poner atención en... ¿Cómo la organización de tu portafolio te permitió seleccionar tus trabajos o productos? ¿Qué ventajas tienen los separadores para ubicar tu producto final o tu mejor producción? Vamos a escucharlo. Poner separadores me permitió ubicar un trabajo y saber dónde terminaba cada reto. Puse un trabajo por cada área. Sobre mi mejor producción, en realidad solo puse los productos finales porque creo que son las versiones que no tienen errores. Las primeras versiones ya no las incluí. Gracias, Joaquín. Las versiones finales deben formar parte de tu portafolio, pero también es muy importante incluir las primeras versiones de tus trabajos en el portafolio. Al hacerlo, podrás comparar los dos productos y podrás darte cuenta de cómo has mejorado tu trabajo. Gracias por su recomendación. La próxima vez pondré algunas de mis primeras versiones. He recordado que nos hablaron de lo importante que es reconocer nuestras dificultades. Una de las dificultades que he tenido durante este tiempo en casa fue la de encontrar algunos materiales que necesitaba, como las cartulinas de colores y la información que me pedían. Muchas gracias, Joaquín, por contarnos tu experiencia. Cuando hablamos de dificultades, no solo nos referimos al acceso a la información o a los materiales que les faltan para hacer sus productos. En la revisión que haremos de los productos de nuestro portafolio, es importante prestar atención a las dificultades que han encontrado para su aprendizaje. ¿Cuáles serían esas dificultades, profesora? Por ejemplo, las dificultades que tuvo para escribir un texto o comprender la información que leyó para resolver un problema con fracciones, si revisó o no su trabajo para mejorarlo, etc. Ah, claro. Las dificultades que tienen los estudiantes durante el proceso mismo de aprender y que se hacen evidentes al momento de realizar el reto. ¡Exacto! ¡Vamos a ver qué nos dijo Joaquín! ¡Es verdad! ¡No había pensado en mis propias dificultades! ¡Eso me va a permitir preguntar y pedir ayuda! Otra cosa que hice fue que resete lo que más me gustó. Usé una hoja pequeña y escribí un comentario. Escribí, me gustó mucho trabajar las fracciones usando papeles cortados, porque podía poner uno sobre el otro y compararlos. ¡Qué bueno es usar esos comentarios en los productos cuando una estrategia les parece más útil! Como en este caso sobre los papeles cortados para entender las fracciones. A mí también me pareció súper chévere esa técnica. ¡Sí, Patti! Y justamente eso le dije a Joaquín. Vamos a escuchar qué nos dijo y qué más aprendió revisando su portafolio. Con su sugerencia seguiré incluyendo comentarios con mis reflexiones. Yo pensaba que debíamos organizar el portafolio para que se vea mejor, más bonito. No pensé que me serviría para entender cómo voy aprendiendo y cómo puedo mejorar esos aprendizajes. Pues es común pensar así. Recordemos que en el portafolio seleccionamos y organizamos los productos que nos permiten demostrar nuestros aprendizajes. Por eso es importante que... Primero, comparemos nuestros trabajos con las características que debía tener el producto de cada programa. Segundo, le expliquemos a un adulto de confianza o a nuestro profesor o profesora cuál era el objetivo del reto para que nos comenten si lo estamos logrando o no. Y tercero, usemos la ficha de reflexión para poder darnos cuenta de qué podemos mejorar. Profesora, Nashly también nos quiere compartir su experiencia con su portafolio. Vamos a escucharla. Yo he usado una pequeña caja para hacer mi portafolio. En esta caja he guardado y organizado en sobres grandes, no solo los productos finales que hemos trabajado, sino también algunos avances que hice. Por ejemplo, incluí mi texto final, la planificación y el borrador. Me ha tomado mucho tiempo y me he esforzado organizando los trabajos de mi portafolio para escoger los mejores y también los que me resultan más difíciles. Me he divertido ordenando los productos que vinimos trabajando juntos. ¡Felicitaciones, Nashly! Es muy importante que seleccionen en sus portafolios tanto los trabajos iniciales como las versiones finales. Así podremos ver cómo se desarrolló nuestro proceso de aprendizaje, ¿verdad? Sí, Patti, exactamente. Ahora, pensemos juntos. ¿Qué utilidad le has encontrado a colocar en tu portafolio la primera versión de alguno de tus trabajos y su versión final? ¿Pudiste compararlos entre sí? ¿En qué has mejorado? ¿Qué dificultades aún persisten o te han sido difícil superar? ¿Cómo podrías mejorar las versiones finales de tus productos? ¡Uy, qué buenas preguntas! ¿Le parece si vamos a una pausa y así las chicas y chicos aprovechan para pensar y conversar sobre estas preguntas con quienes estén viendo el programa? ¡Claro que sí, Patti! ¡Ahora regresamos! ¡Hemos regresado! Me quedé pensando en las preguntas que nos hizo, profesora. ¡Muy bien, Patti! Les hice estas preguntas a mis estudiantes y Nashly respondió esto. ¡Vamos a escucharla! En mi portafolio puse las primeras versiones para no olvidarme cómo estuve trabajando antes de las versiones finales de mis productos. También guardaba los comentarios que hizo mi profesor sobre mis primeras versiones. Eso es muy importante porque en los comentarios señalan las dificultades. Recuerda añadir una reflexión al final de los trabajos que sientas que lograste lo que te habías propuesto y también en aquellos en los que te has dado cuenta lo que vas a mejorar. Escuchemos la experiencia de Alejandra. De acuerdo con lo que vimos en el programa, hice mi organizador gráfico sobre cómo se forman los recuerdos. Después de revisar mi trabajo, usted, profesora, me envió este mensaje de voz para mejorar mi trabajo. Lo he escuchado varias veces. Hola Alejandra, según lo que veo en tu trabajo, lograste que la información tenga relación con lo que aprendimos hoy. Me parece muy interesante cómo has logrado relacionar varios conceptos, pero en tu mapa conceptual hay mucha información. De toda esta información, ¿cuál es la principal? Te sugiero que revises nuevamente tu organizador y puedas quedarte solo con las ideas más importantes. Esto te permitirá que la lectura de tu trabajo sea más clara. Tú puedes hacerlo. Qué importante que los profesores acompañen el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Sé que varios profesores en todo el Perú lo están haciendo a través de las plataformas disponibles o de otros recursos como llamadas telefónicas, audios de WhatsApp, etc. Una gran labor de verdad. Los felicito profundamente. Muchas gracias, Patti. Mis colegas están haciendo un gran trabajo. Ahora vamos a escuchar qué hizo Alejandra cuando recibió mis recomendaciones. Revisé nuevamente mi trabajo y me di cuenta de que debía quitar algunas palabras para que la idea sea más clara y se entienda mejor mi organizador. También respondí las preguntas de reflexión que ya hemos recordado. Aquí les muestro mi ficha. ¿Cuáles fueron los pasos que seguí para hacer este trabajo? Primero, consulté fuentes confiables con ayuda de un familiar y seleccioné información sobre el tema de la formación de los recuerdos. ¿Qué fue lo que más me gustó de realizar este trabajo? Lo que más me gusta siempre es investigar. ¿Qué dificultades he tenido al realizarlo? Mi dificultad es que no sabía seleccionar la información más importante y puse todo. ¿Qué tengo que mejorar? Debo colocar solo la información principal y más importante. Con sus consejos me puse manos a la obra para mejorar mi trabajo. Como usted siempre dice, cuando nos evalúa y comenta nuestros trabajos, es para aprender y mejorar. ¡Excelente Alejandra! Así es. La evaluación nos permite aprender. Con la ficha que nos has compartido y que todos los estudiantes en casa conocen, podemos autoevaluarnos para ayudarnos a identificar que debemos mejorar. Y así lo hizo Alejandra. Escuchemos. Me di cuenta de que no podía incluir toda la información en mi organizador, sino solo la más importante. Mi producto quedó así, tal cual se los estoy mostrando. ¡Qué genial Alejandra! Ella hizo un cambio durante el proceso en el que estaba haciendo su producto. Lo que quisiera saber es que si el resultado final de su trabajo fue como se esperaba. Vamos a ver qué nos dijo. Mi producto ahora tiene las características esperadas gracias a que seguí las orientaciones de la profesora. Cuando le presenté mi producto mejorado, me envié este comentario que les compartiré. Alejandra, quiero felicitar el gran trabajo que has hecho. Has logrado identificar la información más importante y a partir de eso has presentado un organizador gráfico muy claro. Recuerda que siempre podemos mejorar nuestro trabajo. Realmente un buen trabajo. Como hemos visto, hay muchas formas de organizar los portafolios e identificar cómo vamos avanzando en nuestros aprendizajes. ¿Algunos de los que se han mostrado se parecen a tu portafolio? ¿Qué comentarios de tu profesor te permitieron mejorar, como en el caso de Alejandra? ¿Qué habría pasado si tu profesor o profesora no te hubiera hecho ningún comentario? ¿A qué otro adulto le podrías consultar sobre lo que hay en tu portafolio? Mmm, qué preguntas tan interesantes, profesora. Creo que en mi caso, una de las personas en las que más confío para que me ayude en estos temas es mi mamá. ¡Qué bueno, Patti! Ahora que ya hemos aprendido que el portafolio no solo sirve para guardar sus trabajos, sino que es un instrumento importante para que continúes aprendiendo, puedes buscar los productos que se desarrollaron durante la semana que aprendimos sobre los recuerdos y escribimos anécdotas familiares. A partir de estos productos, vamos a hacer la autoevaluación en los siguientes programas. Profesora, Nashly quiere compartirnos algo muy importante. ¡Vamos a escucharla! Yo escribí una secuencia de las actividades que hicimos para lograr nuestro producto final en las semanas que trabajamos sobre los recuerdos. Aquí se la muestro. En la semana 1 hicimos esto. Y en la segunda semana hicimos esto. ¡Guau! Nashly ha hecho un muy buen trabajo de organización. Así es, Patti. Muchas gracias por compartirnos tu trabajo, Nashly. Cuando vi su gráfico le pregunté, de todas estas actividades, ¿en cuál tuviste mayores dificultades según tu ficha de reflexión? Esto fue lo que nos dijo. Tuve dificultades para escribir anécdotas, para explicar cómo se producen mis recuerdos y dónde se almacenan. También tuve dudas al representar fracciones y no me fue fácil explicar los cambios y permanencias a través del tiempo del objeto que escogí. Muchas gracias por compartirnos tus dificultades y dudas, Nashly. Entonces, ya que tienes seleccionadas esas actividades, tenlas a la mano porque en los próximos programas analizaremos cada uno y veremos cuáles fueron tus logros y lo que debes mejorar. ¡Qué interesante! Entonces, ¿cada estudiante puede mejorar los productos que ya ha trabajado e incluirlos en su portafolio? Por supuesto, pueden seguir mejorando sus productos hasta que cumplan con las características esperadas. Luego, pueden ponerlos en sus portafolios y así tendrán un registro de todo su proceso, es decir, desde una primera versión hasta una versión final. Cada producto de su portafolio es importante porque les permite registrar su proceso y al reflexionar sobre sus producciones, siguen aprendiendo. Profesora, ¿qué pasaría si una chica o un chico no pudiera hacer alguno de sus productos? Lo ideal es que hagan los productos durante la semana, según lo que el docente les haya indicado, pero pueden hacer excepciones en ciertas situaciones. En esos casos, pueden hacer su trabajo después y luego incluirlo en el portafolio. Y profesora, ¿qué pasaría si no ha recibido las recomendaciones de su profesor sobre sus productos? Si no has podido recibir las recomendaciones de tu profesor, recuerda que siempre puedes acudir a un adulto de confianza de tu familia para pedirle su opinión. Juntos deben tomar en cuenta cuál era el objetivo del reto y las características del producto para que te ayuden a confirmar si lo estás logrando o no. No olvides usar esa información para completar las preguntas guías que te ayudarán a reflexionar sobre tus aprendizajes. Profesora, ¿se puede hacer este trabajo de reflexión con los otros productos que tenemos en el portafolio? Por supuesto. La idea es poder seguir aplicando la autoreflexión en aquellos productos que consideres que necesiten de una revisión. La autoevaluación es un proceso constante. Muchas gracias. Gracias a ti, Patti, y a los estudiantes por habernos acompañado y compartido sus experiencias. Ha sido un gusto. Y espero que esta semana de autoevaluación enriquezcan más sus trabajos y fortalezcan sus aprendizajes. ¡Hasta pronto! ¡Uf! Hoy día hemos aprendido muchísimo sobre la importancia de organizar y trabajar el portafolio. Además, aprendimos que la reflexión y el análisis de nuestros productos son importantes para poder seleccionarlos e incluirlos en el portafolio. El buen uso del portafolio nos permite reconocer el avance en nuestro aprendizaje. Pero, además, es una oportunidad para que durante esta semana podamos mejorar nuestros trabajos y reflexionemos sobre nuestro progreso. Como ves, esta semana pondremos toda nuestra atención en que aprendas de manera autónoma. Es decir, en que tú mismo puedas darte cuenta de tu progreso, de tus fortalezas y dificultades y cómo superar estas últimas. Hoy vimos como algunos de tus compañeros como Joaquín, Natalie y Alejandra usaron distintas estrategias para lograr sus retos, revisar sus productos y mejorarlos. Para mañana, no olvides tener a la mano tus productos de matemática porque los vamos a necesitar. Y ahora sí, no te olvides lavarte muy bien las manos durante 20 segundos y a seguir cuidándote. Nos vemos mañana. Que estés muy bien. Chao. Chao.